CB-G es una famosa estrella de Instagram. Nació el 19 de julio de 1997 y su lugar de nacimiento es Estados Unidos. CB-G también es conocida como la estrella estadounidense de las redes sociales que ha acumulado. Más de 360.000 seguidores en su cuenta de Instagram CB-G. Por lo general, publica fotos de belleza y modelaje en su cuenta. CB-G se originó en Estados Unidos. Es una popular modelo de Instagram de I, U, al igual que Sofia Michie. El cumpleaños de CB-G es el 19 de julio de 1997 y nació el sábado. Ahora tiene 24 años. El signo solar de CB-G es cáncer y su flor de nacimiento es Larkspur and Water Lily. Antes de ser famosa, inicialmente publicó en su cuenta de Instagram en septiembre de 2014. CB-G publicó una foto con su madre en su cuenta de Instagram en diciembre de 2017. Se estima que el patrimonio neto o los ingresos netos de CB-G oscilan entre un millón de pesos y 5 millones de pesos de dólares. Ella ha hecho tal cantidad de riqueza de su carrera principal como estrella de Instagram.